Buenos días, espero poder ser lo más sucinto posible para evitar el cansancio de la hora. Sin embargo me parece que en este momento, si yo hiciera una pregunta al aire, de que si uno quiere tener la historia natural de un paciente con pancreatitis crónica, yo creo que ustedes la deben tener en la cabeza y eso pues me parece que es muy placentero. La pancreatitis crónica es una enfermedad multifactorial, como ustedes lo han oído hablar, es una enfermedad de diferente etiología, algunos lo mencionan como una enfermedad, como un síndrome, que está caracterizada fundamentalmente por un proceso inflamatorio crónico y eso conlleva a una activación de las células estrelladas y a una fibrosis con pérdida de la función ansinaria y la función endocrina. Eso da una serie de manifestaciones clínicas y dentro de esas manifestaciones clínicas hay algunas características importantes. Esta es una gráfica que menciona las cifras de incidencia y de cáncer pancreático en los Estados Unidos, pero no es tan importante para mirar los números, sino sería más importante mirar cierta cronología para ustedes. Ustedes van a ver aquí que hay una pancreatitis de origen biliar o por cálculos, hay una pancreatitis que se llama como la parte idiopática o no asociada a cálculos, hay una pancreatitis aguda recurrente y se sobrepone sobre una pancreatitis crónica y aquí termina en un cáncer pancreático. ¿Eso qué significa o qué nos dice? Que muy probablemente esto es un continuum y ese continuum significa que muy probablemente la pancreatitis crónica viene de algunos pacientes que tienen pancreatitis recurrente y que esa pancreatitis recurrente viene de algunos pacientes que generalmente no tienen cálculos. Es decir, que uno pudiera decir que la pancreatitis aguda, que cuando es recurrente, es aquella que termina probablemente en una pancreatitis crónica. Y algunos pacientes de pancreatitis crónica terminan en cáncer pancreático. Entonces, esta es la historia natural de la enfermedad y es seguramente lo que ustedes deben tener ya en la cabeza durante el transcurso de la mañana. El paciente comienza con un dolor que generalmente, digamos, está asociado con un cuadro de una pancreatitis aguda. El dolor generalmente se relaciona con un cuadro de comida, es un dolor epigástico propagado a la región dorsal. Y este es un episodio temprano generalmente dentro de la evolución de la enfermedad que puede durar entre unos dos o unas dos o tres décadas. Cuando uno lo mira desde el punto de vista de la parte morfológica y funcional del páncreas, probablemente eso correspondía a un cambio de pancreatitis de cambios mínimos que es muy difícil que se puedan visualizar, pero que ya pueden obtener alguna representación desde el punto de vista de la cuendoscopia. Sin embargo, si ese proceso de dolor o ese proceso de la inflamación persiste y perdura, hace que esa manifestación del dolor, que es un síntoma muy importante dentro del paciente, generalmente sea persistente, recurrente, continuo, agudo, y hace que el paciente durante después de mucho tiempo, el dolor pueda ser de pronto intratable. En este momento de la evolución de su enfermedad, el paciente empieza a tener diarrea, mala digestión y es muy probable que unos dos o tres o cuatro años después empiece a tener pérdida de peso. Aquí ya tenemos los cambios de pancreatitis, cambios severos, que es los que probablemente de pronto podemos ver en un momento determinado en los pacientes a los cuales se les hace una radiografía o una tomografía. Entonces, hay ciertos puntos que es importante mencionar. Definitivamente, como en cualquier tipo de enfermedad, pues la parte histológica es muy importante. Sin embargo, ustedes ya lo mencionó el doctor Zabak, es muy difícil tener la parte histológica como para poder decir definitivamente que el paciente tiene una fibrosis, pero es muy probable que a un futuro ese sea el adelanto que vamos a tener. Ya se están definiendo algún tipo de agujas que puedan tener ese tipo de característica para poder tener esa característica de tener la evidencia histológica como cuando generalmente uno encuentra una lesión en cualquier parte y quiere tener la parte histológica para poder tomar las decisiones. El otro aspecto es que generalmente es una enfermedad irreversible porque la parte de la fibrosis no se puede regresar. Generalmente también los pacientes permanecen sintomáticos a pesar de todas las terapias que se hacen. El riesgo de progresión es mucho mayor entre los pacientes que son fumadores y bebedores como lo mencionaba el doctor Concha en la primera charla. Lo único que uno puede ver es que si tiene algún tipo de terapia este tipo de manejo de los pacientes, lo que uno puede hacer es como enlentecer la historia natural de la enfermedad y eso puede entre comillas mejorar un poquito la calidad de vida. No todos los pacientes que tienen pancreatitis desarrollan insuficiencia de soquina pancreática. Ustedes se dan cuenta cuando uno mira la historia natural de la enfermedad que el fenómeno de la insuficiencia de soquina pancreática es un fenómeno tardío. Y es importante cuando uno quiere dar al tratamiento sobre estos pacientes saber cuál es la etiología porque definitivamente la etiología es la que marca cuál es el manejo de los pacientes. Dicho de otra forma, si yo tengo una pancreatitis autoinmune, probablemente es muy diferente el manejo a si tengo un paciente con una pancreatitis de tipo obstructivo. El manejo de los pacientes con pancreatitis crónica comienza con un diagnóstico exacto. Y vuelvo a mencionar, cuando tenemos cambios de pancreatitis mínimas, el diagnóstico es muy difícil de hacer. Este ya lo hemos visto que es una clasificación de tígaro, no quiero volverla a repetir, pero sí me parece que es importante que miremos este algoritmo. En este algoritmo ustedes se van a dar cuenta que cuando uno tiene una calcificación en una radiología, en una parte radiológica, pues es muy importante saber que el paciente tiene una pancreatitis crónica. Sin embargo, las calcificaciones en el área pancreatica pueden también simular otro tipo de patología. Si yo tengo una tomografía que tiene algunos cambios morfológicos, dilatación del conducto, pues uno probablemente tiene una pancreatitis crónica severa. Si el estudio es negativo y sigo sospechando que el paciente tiene una pancreatitis con cambios mínimos y tengo el test de secretina disponible, pues debo utilizarlo y debo hacer la medición del bicarbonato a nivel duodenal y eso probablemente me puede también dar la posibilidad de pensar que el paciente tenga una pancreatitis crónica. Pero si es negativo, debo hacer una colangio-pancreatografía con resonancia basal y con estímulo con secretina para poder mirar cuál es el tamaño del conducto pancrático luego del estímulo con la secretina. Porque cuando hay secreción del bicarbonato y el agua, el conducto pancrático se va a hacer mucho más visible y va a estar más de mayor calibre. Pero si el estudio es negativo y sigo pensando, debo hacer una ecografía endoscópica con todo lo que ha mencionado el doctor Saba previamente. Y si el estudio es negativo hay que considerar otras posibilidades diagnósticas. Entonces ustedes se dan cuenta que el diagnóstico no solamente es desde la parte clínica, sino que tengo que tener un enfoque desde el punto de vista morfológico y funcional del páncreas y probablemente es uno de los importantes mensajes que tenemos que darle. Cuando uno mira la patogénesis de la enfermedad, hay dos o tres puntos que son también muy importantes mencionar. No todos los pacientes que hacen pancreatitis aguda terminan en pancreatitis crónica. Pero hay pacientes que, como decía el doctor Concha, con muy poca ingesta de alcohol, desarrollan una pancreatitis aguda, como que son muy susceptibles a una enfermedad de esta categoría y probablemente desarrollan con un solo episodio una pancreatitis crónica. Pues hay un trabajo que muestra que de 100 pacientes que tienen seguimiento de pancreatitis aguda, de origen alcohólico, 24 terminaron en pancreatitis crónica. Y si el paciente seguía tomando, 48 de esos pacientes terminaban en pancreatitis crónica. ¿Eso qué significa? Que tengo que ver cuál es la parte etiológica y es muy importante cuál es la respuesta del sistema inmune cuando el paciente hace una pancreatitis aguda. Nosotros estamos acostumbrados a ver que cuando un paciente hace una pancreatitis, generalmente las resoluciones de días, de semanas, pero que si esa parte o ese estímulo o esa injuria persiste, es muy fácil que el paciente termine en el tiempo teniendo un cambio de pancreatitis crónica con lo que hemos mencionado, fibrosis, pérdida de la parte de asinar, pérdida de la parte de los silotes y característicamente el dolor. Entonces, el manejo médico es una parte del manejo de la pancreatitis crónica, porque hay manejo endoscópico que es el que hemos visto previamente, el manejo quirúrgico, pero generalmente los pacientes el primer enfoque que se le da de acuerdo a la parte etiológica es el manejo médico. Primero, tener un diagnóstico exacto, tener una aproximación, establecer la etiología, vamos a tratar los síntomas y tenemos que tener en cuenta también el manejo de las complicaciones. Ya lo han mencionado durante el curso de la mañana, es muy importante la historia clínica, es muy importante la sospecha, es muy importante la parte de las imágenes y si no tenemos complicaciones, pues probablemente vamos a tener que dirigirnos al tratamiento médico y el tratamiento médico está fundamentalmente dirigido a estos tres aspectos, modificar los estilos de vida, suprimir el alcohol y el cigarrillo, la parte analgésica que ya la vamos a mencionar, las enzimas pancreáticas o el tratamiento de la terapia y el octreotre. El dolor es probablemente el síntoma cardinal de estos pacientes, por eso cuando uno habla de la historia natural de la enfermedad, pues el dolor es muy persistente por lo menos en el 80% de los pacientes, pero ustedes ya mencionaron o oyeron mencionar que muchos pacientes pueden terminar sin dolor en la parte final de su enfermedad, pero curiosamente hay pacientes que dentro de cualquier tipo de manejo que se le da y cualquier alternativa, se les quita el páncreas, o sea, si es una pancreatectomía total y los pacientes siguen con dolor. Luego, el dolor tiene una parte etiológica diferente, a veces poco entendible, pero hace que también, digamos, hay algunas teorías que pudieran explicar cuál es el origen del dolor. La más comúnmente utilizada es la que hay una obstrucción del conducto pancreático principal con estenosis por un cálculo y ese probablemente es lo que hace que haya un aumento de la presión del conducto pancreático, eso probablemente puede que produzca algún grado de isquemia sobre el tejido pancreático y eso sea la causa del dolor. Otro es que se ha argumentado la hiperestimulación de la colesistoquinina, la obstrucción del duodeno o el conducto biliar, cuando los eutroquistes son grandes y producen fenómenos por su tamaño y otro que es, digamos, de muy difícil interpretación, pero que está involucrado dentro de la génesis del dolor, que es la inervación pancreática. Este es un esquema un poquito medio complejo, pero uno lo puede resumir en dos puntos. La inervación del páncreas tiene dos componentes, uno que es el componente como la parte sensitiva, entonces ustedes se van a dar cuenta que aquí está como la parte de que cuando el páncreas está inflamado y el páncreas tiene procesos de fibrosis y de cicatrización, pues hay un daño de la parte neural, de la parte dendrítica y eso hace que definitivamente haya algún tipo de alteración o de conciencia para la parte de interpretar cuál es la causa o la teología del dolor. Pero también existe ese tipo de conexión entre ese tipo de neuronas, de tipo sensitivo, que hacen conexión con la médula a nivel cerebral, perdón, a nivel cerebral, a nivel de la corteza y es como el dolor de tipo neuropático. Eso era lo que les mencionaba, hay pacientes que se les quita el páncreas y siguen con dolor. Hay pacientes que definitivamente tienen cambios estructurales muy importantes, tienen dilataciones, tienen cálculos y no tienen dolor. Entonces a veces no hay una muy buena correspondencia o una buena correlación entre los cambios estructurales del páncreas y las manifestaciones del dolor. ¿Cómo se debe manejar el dolor? Debe hacerse de una forma escalonada. Entonces uno debe ir de lo más simple a lo más complejo. Se menciona que por ejemplo los analgésicos deben comenzarse simplemente con el acetaminofén. Hay muchos pacientes que mejoran. Pasar de una adicción del alcohol o del cigarrillo a una adicción de los medicamentos como los narcóticos, pues no es la forma más conveniente de manejar esta enfermedad. Entonces hay que comenzar con los narcóticos suaves tipo tramadol, los antidepresivos tricíclicos por lo que estábamos mencionando y la gabapentin en relación a la neuropatía, al dolor de tipo neuropático. Entonces esto hace que tengan otros elementos desde el punto de vista para el manejo del dolor. Ya han mencionado lo del bloqueo del plejo celíaco, que definitivamente la mejor vía es la parte endoscópica. Generalmente no debe hacerse una neurolisis, sino un bloqueo. Debe utilizarse corticoides y algún anestésico. El beneficio son tres o cuatro meses. Se mejora el 50% de los pacientes. Es muy importante suprimir el alcohol y el cigarrillo. Es probablemente lo más importante. Y eso hace lo que mencionábamos al comienzo. No de pronto no vamos a mejorar o a curar la enfermedad, pero si enlentecemos la enfermedad, enlentecemos la historia natural de la enfermedad y eso hace que el paciente disminuya el dolor en un porcentaje muy importante. Pero esto necesita una muy buena relación entre el médico y el paciente. Hay que explicarle cuál es la causa de enfermedad, cuál es la fisiopatología de su enfermedad, para que el paciente tenga una adecuada adherencia al manejo que se le está ofreciendo. Normalmente las células tienen radicales libres y eso hace parte de la parte de su funcionamiento, de su homeostasis, pero cuando hay algún proceso de tipo de estrés oxidativo, como se ve cuando hay ingesta importante de alcohol y de cigarrillo, eso produce inflamación, produce una injuria, produce todo ese desencadamiento de activación prematura del tripsinógeno, alteración del bicarbonato, del flujo a nivel del conducto, formación de cálculos, etcétera, etcétera. Pero hay una serie de cosas que son muy importantes y es que se disminuyen las defensas antioxidantes a nivel del páncreas. Entonces, tratando de contrarrestar este tipo de fenómeno, pues existen los antioxidantes, los antioxidantes como la vitamina A, la vitamina B, la vitamina C, el selenio, la metionina y la literatura menciona en relación cuál es el papel de los antioxidantes en el manejo del dolor o en el control del dolor. Pues, digamos, este metanálisis que es uno de los más representativos, muestra que el beneficio en relación entre antioxidantes mezclados todos, porque ninguno por aparte funciona, el beneficio es como muy estrecho. Si ustedes se dan cuenta, solamente tenemos menos uno proporcionalmente con unos intervalos de confianza muy corticos, pero el beneficio realmente es demasiado corto en la escala del dolor. Entonces, uno puede mencionar que en la parte de la literatura el uso de antioxidantes para la dimensión del dolor no muestra unos beneficios de una forma conclusiva. Pero ustedes acuérdense en cómo es la enfermedad. La enfermedad es un dolor permanente, es una enfermedad de fibrosis poco reversible o no reversible y que definitivamente hay que tratar de adicionar cualquier tipo de manejo para el control del dolor en estos pacientes. El otro aspecto es el del reemplazo enzimático. Me he permitido tomar dos o tres minutos en relación a la parte de la fisiología, porque me parece que es la parte más importante cuando uno está entendiendo la parte del uso de la terapia enzimática. Entonces, en condiciones normales o en condiciones funcionales, adecuadas, fisiológicas, el quimoácido cuando atraviesa el píloro permite la liberación por algunas células definidas a nivel del dudeno, de la secretina. La secretina tiene fundamento en la producción de bicarbonato y de agua. Y el quimoácido también tiene la función de la liberación de la colesistoquinina para que haya la producción enzimática. Pues el bicarbonato y el agua le sirven como vehículo para poder llevar el contenido enzimático a nivel de odenal. El bicarbonato va a controlar el ácido. Si yo no puedo controlar el ácido, probablemente tengo algún trastorno anómalo y eso hace que de pronto se degrade el contenido enzimático porque el ácido va a degradar probablemente alguna enzima, por ejemplo, como la lipasa. Entonces, entendiendo este aspecto, también es muy importante mirar esto. El contenido enzimático fundamentalmente está representado por lo que se llaman los simógenos o las enzimas pancráticas. Entonces, mire la cantidad de proteasas que tenemos, 90%, mientras cuál es la lipasa, el 2%, la amilasa el 7%, la nucleasa el 1%, pero hay 20 proenzimas previas a esta proporción. Por eso es que cuando nosotros tenemos algún daño pancreático, prácticamente la lipasa es de las primeras que se nos afecta a diferencia de las proteasas. Este es un trabajo muy interesante, publicado en el año 73, en relación a la producción de la lipasa, en relación a la excreción de la grasa fecal con materia fecal. Ustedes se dan cuenta, en esta rama está la producción de lipasa normal y aquí está la excreción de la grasa fecal. Cuando la producción de la lipasa está por menos o por debajo del 10%, empieza a aumentar la grasa fecal. ¿Eso qué significa? Eso significa que probablemente solamente podemos funcionar con menos del 10% o cuando ya hay un daño del más del 90% del páncreas, empezamos a tener cambios de insuficiencia de exoquina pancreática. Entonces, ¿cuál es como la base, digamos, fundamental para decir cuál es el beneficio que tenemos con la terapia enzimática para poder mejorar el dolor? Entonces, si yo al paciente le doy enzimas, inhibo la liberación de la colesistoquinina a nivel dodenal, disminuyo la secreción pancreática, disminuyo la presión ductal, disminuyo la presión sobre el tejido pancreático, disminuyo la isquemia y disminuyo el dolor. Entonces, digamos que ese es el fundamento para saber cuál es el beneficio de la terapia enzimática. Miremos este ejemplo que está relacionado a la insuficiencia de endocrina pancreática. Entonces, tenemos el paciente de la pancreatitis crónica, produce muy poquita lipasa, muy poquito bicarbonato. Si pasa el quimoácido, entonces no hay un muy buen control de la parte ácida con el bicarbonato y el paciente hace que ese ácido pueda degradar la poca lipasa que tenga el paciente y el paciente entra entonces en diarrea o en estiatorrea. Recuerden que el mayor porcentaje de absorción de grasas se hace prácticamente entre el píloro y el ligamento de Trice y que el porcentaje de lipasa que puede llegar a nivel ileal es solamente del 1% y la lipasa es una enzima muy sensible al ácido. Entonces, eso también nos da pie para otro tipo de terapia. La terapia enzimática ha demostrado beneficio en la mejoría del dolor muy poco, muy poco. La literatura siempre menciona que hay necesidad de hacer más trabajos y más trabajos y más trabajos. Sin embargo, cuando uno piensa que la terapia enzimática disminuye la grasa, disminuye la diarrea, mejora el peso del paciente, pues lo que estamos mejorando definitivamente también es la calidad de vida y por eso es tan importante hacer un muy buen reemplazo enzimático del paciente. Otro aspecto importante es que cuando yo voy a comer alguna comida, el páncreas normalmente produce esta cantidad de lipasa, 900 mil unidades de lipasa. Pero ustedes se acuerdan que yo puedo funcionar de pronto con el 10% y algo produce el páncreas, entonces significaría que yo puedo necesariamente necesitar para cada comida 90 mil unidades de lipasa. Entonces la recomendación que se da es que tenemos que ingerir con cada comida 40 mil a 50 mil unidades de lipasa y cuando vamos a comer entre comidas, esta cantidad de lipasa. ¿Eso qué significaría? Que yo tendría que estar comiendo dos tabletas con el desayuno, dos tabletas con el almuerzo, dos tabletas con la comida y de pronto una comida por la mañana y por la tarde cuando haga algún tipo de comida. O sea que el número de tabletas es importante, pero eso se traduce en que el paciente va a tener disminución de la diarrea, va a aumentar de peso, le van a mejorar los niveles de las vitaminas liposolubles, es decir, se mejora la calidad de vida del paciente. ¿En qué momento deben tomarse estas tabletas? Durante las comidas. Es importante que las tabletas se ingieran como las comidas porque es el momento más importante para que haya el estímulo de la liberación de la colesistoquinina, para que haya liberación del bicarbonato, pero también es muy importante que el ácido no degrade las enzimas pancreáticas cuando se ingieren. Cuando no se ve beneficio con la parte enzimática, hay necesidad a veces de adicionar inhibidores de bomba de protones para tratar de que el ácido no degrade la terapia enzimática a nivel del estómago. También es bueno mencionar que hay lipasa lingual, hay lipasa gástrica y hay lipasa pancreática, pero el mayor porcentaje, digamos, de esa lipasa corresponde a la lipasa pancreática. La gástrica y la lingual no reemplazan realmente la lipasa comparativamente a nivel de la pancreática. Entonces el tratamiento médico se fundamenta en tres o cuatro cosas. Primero, identificar y corregir la causa, es decir, saber cuál es la parte etiológica de esa clasificación que ustedes se den cuenta que es la tígaro. En el control de las manifestaciones clínicas, el dolor, la diarrea, la pérdida de peso, en la corrección de la insuficiencia pancreática, en el manejo de las complicaciones que aparezcan, por ejemplo, el pseudoquiste. Y finalmente pensar que ahí tenemos la enfermedad, a veces la vemos, pero ni siquiera la percibimos. Entonces, siempre es bueno que ante un paciente que tenga dolor crónico, pensemos que de pronto estamos frente a un paciente de una pancreatitis crónica, que si estamos frente a un paciente con un dolor crónico, que no ha sido lo suficientemente estudiado o que no tenemos una clara etiología, pensemos que tenemos un paciente con una pancreatitis crónica y pensemos que hay mucha parte etiológica que puede estar involucrada y que hace parte del manejo médico, del manejo quirúrgico o del manejo endoscópico. Muchas gracias. 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 Gracias.